Buenos días y gracias por acompañarnos en la iglesia esta mañana. Si hoy es su primera vez en persona o en línea, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle un regalo. Vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión y en el formulario y así recibirá su regalo. Si está presente en el auditorio, vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y recibirá allí su regalo. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. ¿Están listos para ser parte de la primera conferencia matrimonial de la iglesia bautista de Lancaster? Refresque su matrimonio con enseñanzas prácticas para su vida que se basan directamente en principios de la biblia. El hermano Mauricio Villarreal y su esposa Elsa serán nuestros invitados especiales para estos días. El costo para la conferencia será 50 dólares por pareja, aparte del 29 de abril al primero de mayo para ser parte de esta conferencia matrimonial. Estamos orando que este año la Semana Santa sea algo espectacular. Sea parte de este esfuerzo los sábados a las 10 de la mañana. Nos reuniremos para ir a invitar a nuestra comunidad para los servicios de la Semana Santa. René está al presente los sábados. Durante los viajes misioneros del apóstol Pablo ocurrieron muchos eventos maravillosos y ahora usted tiene la oportunidad de visitar esos mismos sitios este otoño. La jornada del apóstol Pablo será de 14 días emocionantes, del 28 de septiembre al 10 de octubre de este año. El precio de la gira incluye varios detalles para hacer su viaje más cómodo. Si está interesado pase por el centro de información para obtener más información sobre los precios y las comodidades del viaje. La iglesia está aquí para servirle. Por favor vaya a ivedelancaster.org-conexión para recibir su regalo. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ivdelancaster.org. Sigue las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página de web ivedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros. Que disfrute el servicio.